Juan Manuel Solorza Contento por la final del podio acá en el Galvez y a seguir trabajando para el año que viene Bueno, una temporada larga para ustedes, ¿no? Corriendo también en Europa, en el SEV y también en el campeonato de Moto 1000 de Brasil Sí, una temporada con bastante carrera, bueno, corrimos dos fechas del campeonato europeo de Moto 2 Y bueno, el campeonato entero en Brasil que bueno, ahora vamos a la final que es en Curitiba Bueno, lograron podios, victorias, ¿cuáles son las expectativas para lo que queda de esta temporada? Bueno, la expectativa es cerrar el año lo mejor posible en Curitiba Vamos a tratar de seguir en el podio y tratar de luchar por la victoria Que hay mucho nivel y es muy bueno también Así que bueno, las expectativas son eso, terminar el año de la mejor manera en Curitiba Y seguir trabajando para el año que viene Bueno, justamente, ¿cuál es el objetivo para el 2016? Bueno, todavía no lo tenemos muy claro Tenemos que decidirlo bien en familia, a ver qué vamos a hacer No sé si voy a subir a 1000 o voy a seguir en 600 Pero bueno, falta un poco de tiempo todavía para decir Felicitaciones Bueno, muchas gracias a ustedes por todo el gran apoyo que le hagan motociclismo Y bueno, un saludo a todo mi equipo que hace un esfuerzo enorme Gracias por ver el video